Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo el culebrón al historial Ava los al caso Ávalos, caso Delsi Gate, caso Ávalos, cada uno que le llame como le quiera además, desde luego yo creo que el fondo de toda esta historia lo hemos visto, luego vamos a ver unas imágenes de Maduro, del dictador venezolano Nicolás Maduro, por cierto pegado a Delsi Rodríguez y ambos cachondeándose, riéndose abiertamente, yo no sé si decir que de España, yo no sé si decir que del gobierno, yo no sé si decir que de la oposición, da lo mismo, al final de lo que se ríen es de que ellos tienen una situación de prepotencia en la cual parece que España es un país totalmente subordinado a ellos, es decir, un país sobre el que ellos mandan, es decir, una narcodictadura asesina en estos momentos nos manda, ¿por qué nos puede mandar? Bueno, pues porque evidentemente tiene una capacidad de dar determinadas órdenes y que se cumplan, ¿sobre quién? Sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eso es lo que está demostrando en estos momentos el caso Delsi Gate, cada uno como lo quiera llamar, el paseando a Miss Delsi, han salido memes y nombres por todas partes, pero desde luego lo que está demostrando es que hay unos señores que con la presencia, lógicamente, de determinado hilo de conducción que se llama Podemos, están consiguiendo hacer que cosas que ellos mandan se tengan que cumplir, por poner un ejemplo, ellos dicen que no se puede recibir a Juan Guaidó, no se le recibe, ellos dicen que se tienen que cruzar maletas sin ningún tipo de control, dos carros enteros de maletas se cruzan, ellos dicen que tiene que recibirse aquí oficialmente y por medio de un ministro, al menos a una persona, a la vicepresidenta Delsi Rodríguez, sancionada por la Unión Europea por violación de derechos humanos, se la recibe, ellos dicen que tiene que pisar suelo español, pisa suelo español, ellos dicen, y ahí pongo puntos suspensivos, porque a mí lo que me gustaría saber es, uno, qué es lo que va en esas maletas, desde luego si tú cruzas 30, 40 maletas, normalmente es complicado que vayan pijamas, digo yo, no lo sé, si viaja con ello Delsi Rodríguez y en un equipaje personal, ¿por qué no se lo llevó? porque eso es lo que daron los empleados de la embajada venezolana en España, si traes, traes una comitiva tan pequeñita, trae dos carros enteros de maletas, prácticamente 40 maletas, ¿qué iban a hacer? que son 100 pies y traen todos los zapatos, ¿o qué es lo que hacen? Evidentemente traen algo, ese algo, y lo digo porque es lo que nos llega a nosotros, la información que nos llega a través de fuentes policiales, no por este viaje sino por otros viajes que ya han captado, normalmente lo que es es divisa, dólar, euro, ¿de dónde lo sacan en un país que no opera con dólar, euro o del mercado negro en ese país? cosa que sería muy normal teniendo en cuenta que son literalmente narcodelincuentes, o dos, pueden ser, y es a lo que se empieza a apuntar, determinadas fuentes que se está vaciando el dinero del Banco de Venezuela, es decir, que estos dictadores lo están saqueando, estos dictadores son los que mandan sobre Podemos y Podemos el que en estos momentos tiene la llave de gobernabilidad o no gobernabilidad de Pedro Sánchez, ergo, en estos momentos Pedro Sánchez depende de esos narcodictadores, depende de Podemos, depende de unas estructuras que lo primero que debería haber ocurrido en España es que se hubiesen investigado de verdad, pero bueno, hablaremos de todo ello, hablaremos de ese vuelo, hablaremos de lo que está pasando, hablaremos del escándalo, por cierto, ya afecta a más gente que a Ábalos, lo digo porque en OK Diario mostramos esa testifical de una persona que ha querido además declarar antenotario, esta persona lo primero que narra es que ahí había tres comisarios de policía, que los tres comisarios de policía acatan determinadas indicaciones que vienen de un representante del gobierno, de Ábalos o de Coldo García Izaguirre que era directamente su escolta, por cierto, enchufado en estos momentos como consejero de Renfe Mercancías, no me pidan explicaciones sobre esto, sé que parece un expediente X pero es lo que está ocurriendo en estos momentos en el gobierno, pero para que unos altos mandos policiales acaten esas órdenes no hay quien se crea que las órdenes venían de Ábalos, no hay quien se lo crea, los policías tienen clarísima cuál es su jerarquía, vale una jerarquía de mando a suerte y cuando llegas a los comisarios, los comisarios acatan órdenes de quién, de un ministro pero del de interior, no las acatan de un ministro de fomento, de un ministro de transporte, no, no es verdad, las acatan de un ministro de interior, por cierto, al que el propio Ábalos ya ha apuntado, cuando él hace la primera declaración, la primera entrevista que realiza en la cual se sacude este escándalo, lo que dice es a mí me llamó Marlaska y me dijo que fuera para allá, bueno pues evidentemente Marlaska ha debido dar determinada orden, es decir, ya no tenemos a un ministro, tenemos a dos, por cierto, realmente tenemos a tres, porque lo que también conocemos es que la hoja de ruta, el vuelo, estaba comunicado desde el inicio, esos vuelos se comunican y cuando son vuelos internacionales que tienen una cuestión como directamente una sanción de la Unión Europea para no entrar en territorio español, se comunican al departamento de exteriores, es decir, ya tenemos tres ministros, pero esto no es una crisis de Ábalos, es una crisis de todo el gobierno de Pedro Sánchez, porque cuando hay tres ministros implicados y cuando además de tres ministros tienes a un vicepresidente que se llama Pablo Iglesias, que es el que comanda ese partido y que a su vez él tiene unos cuantos ministros, estamos hablando de que prácticamente medio gobierno está dentro de esta crisis, por tanto quien tiene que dar explicaciones es Ábalos, por supuesto, y Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el primero que debería darnos explicaciones, especialmente cuando tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero de gran operador en toda esta historia, pero bueno, vamos a comenzar con el programa, Isabel Pérez Váez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches Carlos. ¿Tú te has llegado a enterar de lo que ha pasado realmente con esto de Ábalos, Delsi, o lo que tienes es la sensación de que seguimos de mentira en mentira y ya veremos cuando nos enteramos de la verdad? Bueno, lo único que nos ha quedado claro es que algo tiene que ocultar este gobierno, eso es lo único que nos ha quedado claro porque ni uno da una sola explicación, ni son capaces de dar la cara y por supuesto el señor Ábalos lleva desaparecido, si no ha hecho nada malo, no se entiende muy bien que lleve desaparecido unos cuantos días, sin dar una sola explicación, sin enfrentarse a la prensa, no queriendo saber nada del asunto y sin contarnos absolutamente nada, por tanto no nos queda claro qué es lo que ha pasado, pero desde luego algo ha pasado por la cual este gobierno no quiere dar explicaciones, no lo quiere contar. Y luego también Pablo Iglesias no quiere saber nada de todo esto. Este sí que está desaparecido en combate. Este sí que esto que se lo coma a Ábalos que a mí me pasa de casualidad y a mí mucho me extraña que con los vínculos que tiene Podemos con Venezuela a Pablo Iglesias esto le pase por casualidad y que no tenga nada que ver con él. A mí me parece que aquí hay mucho de lo que no quieren que nos enteremos. Vicente Montaño, bienvenido. Muy buenas noches. En Valencia es realmente donde nació el primer contacto de la Fundación CEPS, el régimen venezolano, de Hugo Chávez y determinada gente que procedía precisamente de la Universidad de Valencia. Es pues. ¿Tenéis allí información adicional de cuál es la dependencia que tiene Podemos de esta narcodictadura? Bueno, vamos a ver. Lo que sucede es que... Roberto Viciano, ¿verdad? Efectivamente. La persona que lo lanzó. Es decir, parece ser que quien lo lanzó fue Roberto Viciano y sí que es más que evidente que existen esas vinculaciones, pero realmente llegar a saber o esclarecer qué es lo que se ha pasado, qué es lo que ha pasado y cuáles son las relaciones, pues yo creo que mientras que el señor Sánchez esté al frente de este gobierno y esté dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de gobernar, yo creo que no sabremos nada de esto, no nos dirá ni una sola verdad del tema del viaje de Daisy y mucho me temo que esto va a empezar a ser una constante durante esta legislatura. ¿Tú crees que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero tiene aquí un papel clave? Yo creo que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero indudablemente tiene un papel clave y creo además que ha actuado como mediador entre todos los intervinientes, pero insisto, esto es una opinión mía, pero yo creo que es más que evidente que ha sido así. Cristiano Brown, secretario general de UPyD, ¿tú qué crees que está ocurriendo aquí? O mejor dicho, ¿qué crees que puede acabar ocurriendo? O sea, yo creo que lo que estaban comentando y lo que yo creo que opinamos todos, Ricardo no lo sé, Ricardo Martín, tú no, ¿verdad? Vale, me lo temía, no sé por qué me lo temía, que hay una hiperdependencia en estos momentos y que el guión se escribe desde Venezuela y hay cosas que el gobierno puede hacer o no puede hacer, pero ¿tú cómo crees que acaba esto? Porque lo digo básicamente porque esto ya no se está enfrentando a Estados Unidos, Estados Unidos nos ha cantado las 40, por ejemplo, con una operación que se filtró por parte del gobierno norteamericano a Bloomberg, Bloomberg la publicó y lanzó una acusación gravísima contra el Banco de España de estar haciendo de intermediación para que llegase dinero del que está prohibido y sancionado llegase a Venezuela. ¿Tú cómo crees que acaba esta historia, Cristiano? Bueno, la pregunta, más que cómo creo, cómo me gustaría que acabase esta historia que sería que saliera a la luz, por ejemplo, el contenido de estas 40 maletas, ¿no? Lo que sí veo es al gobierno muy nervioso, a la señora Calvo ayer diciendo que a nadie le interesa lo de Venezuela y lo que no le interesa es al Partido Socialista y a Podemos, que veamos una realidad cada vez más frecuente, que es que a ellos les encanta tener amigos que pisotean los derechos fundamentales, la democracia, las libertades y en este caso los venezolanos están haciendo algo muy parecido en Venezuela que lo que hacen los catalanes o los nacionalistas independentistas en nuestro país, que es saltarse la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo va a terminar esta situación? A mí me gustaría que saliera a la luz. Sinceramente, me preocupa que manchen la imagen de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque lo que estamos viendo es que han pasado 40 maletas sin ningún tipo de control, que había comisarios enterados de esta situación y... Enterados y presentes. Presentes y yo confío en la profesionalidad de nuestra policía. Lo que no entiendo es hasta qué punto está llegando este gobierno para tener una buena relación con el gobierno de Venezuela, al que ellos ya, parece ser que después de que Sánchez llamara a Guaidó líder de la oposición en el Congreso esta semana, pues ellos ya tienen claro en qué lado están, al menos el gobierno de España. Y ahí se nos abre otro problema muy grande, que es en la Unión Europea, que la Unión Europea no comparte esa visión que está teniendo el gobierno de Sánchez, ese giro en la política hacia Venezuela y va a tener que explicarnos porque no hay ningún español, porque esto ya no es ideología, no estamos hablando de izquierdas y derechas, estamos hablando de un drama que está viviendo una población, el pueblo de Venezuela y nuestro gobierno está del lado del dictador y eso lo entiende todo el mundo y sinceramente esto le va a pasar factura a Sánchez y a mí me encantaría que acabase esto con la dimisión de Ábalos, con la dimisión del ministro de Interior y con todas las dimisiones que sean necesarias hasta que se esclarezca este asunto. Ricardo Martín, ¿dimitirá alguien o, como dice Calvo, Venezuela, por mucho que nos interese, no nos interesa a nadie y no nos hemos dado cuenta? Yo creo que lo de Venezuela es un drama, sin duda, y la población es la que está sufriendo, y tendría que resolverse este drama para bien de la gente, entonces esto es una cosa que es la más importante, pero no parece que tenga una solución rápida, ni Estados Unidos siquiera ya toma posición de actuar militarmente contra la dictadura, que era un poco la aspiración que había para una salida rápida de la crisis de Venezuela, por tanto esto va a esperar, desgraciadamente, y los actores internacionales, Canadá, fundamentalmente la Unión Europea, están trabajando para ver si ahí hay una salida sin mucha sangre, podríamos decir, ¿no? Y otra cuestión es, o sea, es una cosa clara, que España tiene un papel que jugar muy importante ahí, yo creo que hay personas que lo están tratando de llevar a cabo, con las críticas del Partido Popular y de Vox, naturalmente, que es el Zapatero, que es el propio presidente de gobierno, todos estos tratan, yo creo, de apoyar una solución que no sea la violencia y que no sea la pervivencia del dictador. Lo que ha pasado en España, lo ha explicado bien el ministro del Interior, Marlaska ha dicho, y en sede parlamentaria, en respuesta a la diputada Vázquez, esta diputada que ha trabajado menos que Irene Montero, querías decir, y esta diputada, pues acusando ahí al ministro Marlaska, no ha conseguido nada, porque el ministro Marlaska ha dicho, Delsi, la vicepresidenta, no pisó suelo Schengen, y resulta que la gente se ría, hombre, yo creo más a Marlaska que a la diputada Vázquez, creo más a Marlaska que a muchos medios de comunicación, lo creo, porque igual que se ha ido a la Fiscalía, el Partido Popular y Vox, para llevar al señor Ábalos, pues hombre, echó en falta que no haga lo mismo con el ministro Marlaska, porque teóricamente igual a uno que al otro, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque el ministro Marlaska no está mintiendo, y por lo tanto, finalmente, la señora Delsi Rodríguez no pisó suelo Schengen, esta es la realidad. Repitan todos conmigo, no pisó suelo Schengen. Por favor, sí. Estuvo en unas salas bis donde estuve yo y aquello era suelo Schengen, pero no estuvo en suelo Schengen. Es maravilloso, si lo repiten ustedes, esto es como lo de Uriguel, si lo repiten ustedes 15 veces, no se preocupen que se lo acabarán creyendo, se creerán que determinados medios de comunicación son plurales y se creerán que Pedro Sánchez hizo la tesis, pero son cosas que ocurren. En un rato pueden llegar a creerse incluso que Elvis Presley sigue vivo, pero ya es cosa de cada cual. Déjenme que les diga dónde pueden seguir viendo el programa, dónde tienen que decirle a la gente para que vayamos siendo cada vez más y más los que veamos este programa. Bueno, en televisión normal, en TDT, ustedes encienden el televisor y ahí estamos. ¿Eso es TDT? Bueno, pues en Madrid, frecuencias 45, 23 y 24. En la Comunidad Valenciana, en 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana, nos pueden ver. Un saludo para Chimo Puig. Luego seguiremos informando sobre él, ya sé que no lo hace mucha gente, nosotros tenemos ese pequeño vicio de seguir contando cosas de esas de las que hace él con su gobierno, regando con 850.000 euros las empresas de su hermano. Yo creo que también es un tema, aunque nos repitan que no interesa, fíjense que yo pienso que sí que interesa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En Zaragoza, ¿dónde se nos puede ver? En la 8 de Zaragoza. ¿Dónde se nos puede ver? A través de Internet. Bueno, www.eldistrito.es. Ahí tenemos uno de los dominios en los cuales se nos puede ver. www.distrito.tv.es. Ahí también nos pueden ver. En redes sociales, para contactar con nosotros. Bueno, en Twitter, arroba, Spana Acuesta. Spana, sin ñ. En Facebook, Distrito TV. En YouTube, en YouTube, aparte de ser red social, tenemos canal y por lo tanto ahí nos pueden ver también el programa. Ahí tenemos canal que se llama El Distrito TV. Y para contactar y enviar mensajes por WhatsApp, al teléfono 669-728673. Y por cierto, felicidades a todos a nosotros y felicidades a la audiencia, porque es segunda semana consecutiva que el programa de Jesús Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, es y marca tendencia en YouTube. Bueno, vamos a ver una de esas explicaciones maravillosas de Ábalos. Ya no sé por qué número vamos. Yo ya me he perdido. Ya no sé si es la número 20, versión 21, 22. Lo que sé es que puntos suspensivos y continuará, seguro. El objetivo fue, no otro, que recordarle con el mayor, en fin, diplomacia, vamos a decirlo así, posible, las restricciones que impone el Consejo de Europa y asegurarnos de que continuaba con su plan de viaje a la mayor celeridad posible. Bueno, la mayor celeridad implicó, Ana Isabel, pasar noche en el aeropuerto, en las zonas VIP. Las zonas VIP, que yo estaba allá y lo he grabado además, está al otro lado, el control fronterizo. Eso se llama España. En toda tierra de garmanzos se llama España. Por cierto, las sentencias del Tribunal Constitucional apuntan que también el espacio aéreo es España. Ergo, nada de lo que está diciendo, ni Marlaska, ni Ábalos, es verdad. Todo es mentira. Además, Carlos, a la mayor celeridad, pero previamente dejando las 40 maletas en España. Las 40 maletas se quedan en España, esta señora que venga, que deje las 40 maletas y que luego siga. Yo he ido a asegurarme y a garantizarme que se quedan aquí las 40 maletas, que esta señora pasa una noche muy cómodamente en las instalaciones del aeropuerto y que luego sigue su viaje. Por cierto, si no se controlan, pueden tener divisa, pueden tener esmeraldas, pueden tener cualquier cosa. Pero, ¿sabía el ministro y los que estaban allí presentes que nos estaba blanqueando dinero? Porque si no las abrieron y no las controlaron, ¿cómo saben que no era blanqueo de dinero? Claro, no tienen ni idea. O blanqueo de otra cosa. O eso es lo que hablaron en esa reunión, que primero era un saludo, que luego pasó a unos minutos, que luego pasó a media hora y que luego terminó en una hora en una sala privada. Porque estos señores no han hecho más que mentir. Ricardo decía que el señor Marlaska le supone toda la credibilidad del mundo. Pues a mí, ¿qué quiere que le diga? A mí, estos ministros. Acto de fe. Estos ministros que no han hecho nada más que mentir desde el primer momento no me suponen ninguna credibilidad y porque no me los creo y no se los cree toda España, creo que estos señores tienen que dimitir. Ya más allá de su mal hacer, su mal hacer porque es imposible que un ministro tenga que estar mintiendo reiteradamente. Está claro que tú no eres progre, porque si fueses progre habrías llegado al convencimiento de que se es laico hasta que hay que confiar en el Partido Socialista. Porque en ese momento llega la fe. O sea, baja el Espíritu Santo y te imbuye de una fe maravillosa que no es la que está para todo lo demás, porque todo lo demás tiene que ser laico, salvo la fe en los políticos, progre, claro. Hasta se puede decir de ábalos, no lo sé, porque también que mientan ser parlamentarias y así de esta manera, pero del ministro de Interior, es que me parece que un periodista lo diga, hasta puedo, en fin, oye, es un colega, en fin, esto de que... Pero cómo no va a haber aclaraciones, pero si tu compañera esta que me ha ido a ver el currículum, porque es que la diputada Vázquez está blanco, que no ha trabajado... Como mires el de Adriana Lastra, mira, lo va a salir rápido. No, 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 perdón, ha trabajado todavía menos... En línea y media se ha acabado. ...menos todavía que Irene Montero, porque Irene Montero por lo menos ha sido cajera, pero la diputada Vázquez no ha sido ni cajera, o sea, no ha hecho nada, ha estado siempre en política de los 21 años que entró en las generaciones de alianza popular, Perdón, de Partido Popular. Entonces, que se... Si fuésemos progres te acusaríamos de machismo. Que se diga... Sí, que se diga... Sí, que se diga... Sí, todavía menos que Irene Montero ha trabajado esta, sí. Entonces, que ya es decir, pero que Marlaska, juez, ministro, que puede ser desmentido en cualquier minuto, en esa misma comparecencia, por la propia policía, por los sindicatos policiales, que pueden decir, miente el ministro... Ricardo, si vas a mirar a cámara... Si vas a mirar a cámara para que te vea Marlaska, tu cámara es esta. Bueno, pues, ministro, 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 en principio a todos los ministros de interior les creo. ¿Y dónde están las grabaciones? Y todos los ministros de interior les creo. ¿Dónde están las grabaciones? Segundo, es que lo habéis pedido Vox y vosotros en el Parlamento. Estás hablando de que la policía no ha salido, los sindicatos no han salido, a lo mejor los tienen amordazados, porque tampoco han salido las cámaras, que con eso nos aclararía todo esto. Y judicialmente están pedidos las imágenes. Como hay sindicatos que son amigos vuestros, de policía muy amigos vuestros, y de guardia civil muy amigos vuestros, seguro, seguro, que si hubiera habido algo, ya tendréis vosotros las grabaciones. Antes incluso que la opinión pública, antes incluso que el Parlamento. Vosotros tendréis las grabaciones a través de los sindicatos, los sindicatos que están con vosotros trabajando. Ricardo, un pequeño detalle. Esas grabaciones no están en poder de la policía, están en poder de AENA. AENA es Ministerio de Fomento. ¿Ministro de Fomento quién es? Bueno, oye, pero las dará el juez, porque, perdón, a la Fiscalía. Si se las dará el juez, resulta que las 21 versiones de Avalos son falsas, las 21 versiones de Avalos tienen que dimitir. Por encima de todo, no, estáis obsesionados con que dimita Avalos. Oye, se reúne con un dictador y pedís que se dimita. El Partido Popular teníais que haber dimitido en la anterior legislatura como 70 ministros. Pero bueno, quiere decirse que yo, de verdad, digo, el ministro Marlaska, por su trayectoria, juez, y porque no puede mentir de esta manera. Si dice que no era espacio Schengen, hay que creerle. Hay cosas que pueden morderse desde la oposición. Y voy con las maletas. ¿Es o no valija diplomática? ¿Es o no esas maletas famosas? ¿Cómo va a ser valija? A ver, Ricardo. Perdona, pueden circular. Estoy convencido de que esas maletas, tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, están garantizadas, lógicamente, por los acuerdos internacionales entre países. Y son maletas que están blindadas, como siempre pasa, por la categoría de la diplomacia. Vicente y Cristiano, solamente un pequeño detalle, que esto es buenísimo. Vamos, lo digo, aparte de periodismo he estudiado Derecho, es la primera vez que oigo invocar la categoría de valija diplomática de alguien que tiene prohibido entrar en un país. Es la primera vez que lo escucho, esto es maravilloso. O sea, tienes prohibido entrar, pero puedes entrar y llevar lo que quieras sin control. Por supuesto, las maletas y si van en vehículo diplomático, no pueden coger la policía, abrirlas, no puede, porque se rompería entonces la relación con Venezuela, que es lo que quiere el PP. Es decir, que se rompa ya por fin, que se deje a romper la mano. Rompe el monólogo, que quiero que hable Vicente. Ricardo, vamos a ver, mira, aquí no se trata ya de currículums, aquí no se trata ni tan siquiera de valija diplomática, ni de todo esto que nos has estado comentando, que desde luego se trata de mucho más allá. Se trata de una actitud absolutamente irresponsable, al menos por parte de tres ministros, que se han saltado directamente a la torera, digamos, todo el marco regulatorio existente, y lo que es peor, se han, digamos, ceñido al guión establecido, en este caso, por Venezuela, a través de su socio de gobierno aquí en España, poniéndolos en una situación realmente complicada. Cada Europa, a escasos semanas, de tener que negociar los presupuestos, que ya te adelanto yo, que no gustan nada, y que va a ser tremendamente complicado que salgan hacia adelante. Yo no sé si al final el señor Coletas lo que pretende es reducir el tiempo que estuvo al cargo de Grecia el señor Varoufakis, porque parece ser que es a lo que apunta. Es decir, el buscarnos estos socios, el hacer estos planteamientos, el tener tres ministros involucrados en esto, estando dentro de la Unión Europea, a ti te puede parecer magnífico, pero es del todo inaceptable, y solamente se puede cubrir con tres dimisiones. Pero si ya ha hablado la Unión Europea. Es que la Unión Europea ya ha hablado. Ricardo, Ricardo, deja que aparte de la Unión Europea hable alguno más. Pero déjame que veamos Ábalos, segunda parte de su explicación y Cristiano. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en el espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos, saben ustedes que la cosa no va por ahí. No pisó espacio Schengen. Y además, la prohibición de entrada en Schengen no impide el tránsito internacional en el modo aéreo. Para poder considerar que la señora Rodríguez hubiera estado en suelo Schengen, tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes o haber pasado una inspección fronteriza en la sala donde permaneció y no se dieron ninguna de las circunstancias. Cristiano, déjame una pequeña nota porque escuchando la declaración se ve claramente el truco del almendruco que decía mi abuela. Dice, para haber estado en espacio Schengen, como lo pronuncia él, atención porque no dice en España. O sea, ya hemos cambiado la versión. Ya es un concepto jurídico para que nos vayamos de la evidencia de la realidad. Si cruzas un control fronterizo y estás en España, se llama España. Y España tiene firmado el Tratado Schengen, ergo estás en territorio Schengen. Pero atención al truco, porque dice, no pasó el control fronterizo, claro, se lo levantó él, y dice, y además no le ficharon el pasaporte, claro, dieron orden de que no se le fichara. Y dice, por lo tanto no está. Vamos, básicamente, que se podía haber ido, no sé, o sea, a la Plaza Mayor a tomarse unos chiquitos y haberse comido unos callos que como le iludieron los controles, según él, no estaba en España. Es maravilloso el tema. Además, los aeropuertos están bastante pensados para que los vuelos, por ejemplo, transatlánticos lleguen, en el caso de Terminal 4, a la Terminal Satélite. ¿Para qué? Para que luego tengas que pasar el control de pasaporte, porque sabemos que viene de fuera de la Unión Europea. Los aeropuertos están muy bien organizados. Si el señor ministro intercedió para que no pasara el control, pues sí, es una verdad a medias. Pero es una verdad a medias después de una sucesión de mentiras que hemos descubierto al señor Ábalos. Digamos que al principio decía que iba a ver al ministro de Turismo, al principio no se sabía si entró o no entró al avión. Entonces, yo sí que me sorprende, y ahí, Ricardo, estarás de acuerdo, que el ministro sí que ha mentido por razones varias, por evitar una crisis diplomática, según dice el PSOE. Pero es que me sorprende que la mentira en política ya no pase factura. Yo ahora mismo no estoy hablando del ministro de Interior, pero al señor Ábalos se le veía nervioso, se le veía chulo, se le veía responder a los periodistas de muy mala manera, porque él sabía que estaba dando una versión que distaba bastante de la realidad. Y por eso ha tenido que dar diferentes versiones. Y hemos conocido, no sé, es verdad que ya hemos perdido la cuenta, creo que ya llevábamos siete u ocho, pero ya con las últimas nueve, diez, diez versiones distintas por parte de un ministro que no está cómodo hablando del tema de Venezuela. Y yo a la ministra de Exteriores sinceramente ni la metía en este tema, pero porque es que creo que la han utilizado de monigote, una falta de respeto, esto es tanto que hablan de la mujer y tal, lo que han pisoteado al ministerio de Exteriores. Han puesto al ministro Ábalos para hacer el papel que tenía que haber hecho la ministra de Exteriores. Encima, la han puesto a recibir al señor Guaidó en un escenario completamente kafkiano donde el presidente de gobierno no quería recibirlo. O sea, esta señora la han utilizado y al ministro Ábalos yo lo siento mucho, era una persona que controlaba bastante bien su partido, pero esta situación le ha quedado grande y por qué. Esa es la duda, por qué se tiene que arriesgar un ministro del gobierno de España a participar de este espectáculo que estamos viendo recibiendo a esta señora vicepresidenta del gobierno de Maduro, ¿por qué? ¿Qué tienen que ocultar? Exactamente, ¿qué ha hecho el señor Zapatero los 38 viajes que ha ido a hacer a Venezuela? 39, ya tiene uno más. No, no, es verdad, ya son 39, desde la entrevista que tuvo en la SER ahora son 39, pero si era para mediar, de verdad, es un mediador nefasto porque la situación con su mediación no ha mejorado absolutamente nada y ahora mismo la situación del pueblo de Venezuela va cada vez peor. Todos reconocemos que es un drama y la situación no es ponerse al lado de Maduro, señores, la situación no es ponerse al lado de Maduro, a Maduro hay que presionarle para que abandone el poder y yo esperaría que no hubiese intervención armada, esperaría que Maduro se diera cuenta, ojalá el ejército se diera cuenta también y se pusieran del lado del señor Guaidó y sin ningún tipo de violencia. Maduro abandonase el Palacio de Miraflores, eso sería el escenario ideal, sin la entrada de Estados Unidos, sin la entrada de ninguna fuerza extranjera, pero para ese espacio lo que hace falta es abandonar a Maduro, lo que no podemos es desde el gobierno de España acogerlo, darle el respaldo, darle un trato de privilegio como hemos visto con esta señora, eso no se puede hacer. La Unión Europea habla por boca del señor Borrell, nadie cree, pero esto es como, mira, hay una parte de españoles que no os creen a vosotros, digáis lo que digáis, no os creen porque sois del PP y hay otra parte de españoles, eso es, y habrá otra parte de españoles que no creerán al PSOE, ya está, pero desde luego hacer una verdad absoluta y decir, no, es que yo no creo a Marlaska, es que yo no creo a otra, es que a Borrell tampoco le creo, eso es un problema privado, y todavía no han cambiado 20 veces de versión, por tanto, ¿cómo no voy a creerle? Hablo de Borrell, Hablo de Borrell, Unión Europea, Estados Unidos, pero si justamente esta misma semana se anuncia el viaje oficial de sus majestades allí, pero ¿qué cosas está diciendo el personal de que estamos enfrentados a Estados Unidos? Estados Unidos ha programado esta visita de los reyes y lo anuncia justamente esta semana, si estuviera, perdón, acabo, si estuviera tan peleado con España, alguien puede imaginar que la presidencia, los Estados Unidos dirán, oye, pues es el momento, no, aplazarían el viaje, no por enemistad con los reyes de España, no, pero hombre, es un símbolo de España, la misma semana que España está en los tres internacionales por Venezuela, y resulta que los reyes van a ir a Estados Unidos, ¿no te parece representativo que el contacto se haga con los reyes y no se quiera tener ni el más mínimo contacto con Pedro Sánchez? Dos, teniendo en cuenta que hubo una declaración expresa de Washington diciendo, queremos saber qué ha ocurrido tanto en lo de Bolivia como con lo del del Sigit, ¿no te parece un poco llamativo que a lo mejor es que quieren saber qué ocurrió con lo de Bolivia a la entrada en la residencia de la embajadora de México en La Paz, porque allí mandamos a unos agentes tapados con pasamontañas a que sacaran a dos personas, exministros de Evo Morales relacionados con la narcodictadura y que tenían información de la financiación a Podemos y allá entramos nosotros a sacarlos para que se pudieran ir, ¿no te parecen cosas un tanto extrañas? Y perdóname, simplemente una cuestión, oye, estamos hoy a día 16 de febrero, ¿vale? Esto ocurrió a la madrugada del 19 al 20, permanentemente AENA ha tenido las imágenes, pero ¿qué me estás contando, Ricardo? Si hubiesen querido acallar esto y demostrar que no había entrado en Espacio Schengen, como dice Ábalos, era tan sencillo como haber mostrado las imágenes y se había acabado el debate a los cinco minutos donde están las imágenes, querido Ricardo. Y no puedo con tu argumento, pero se las va a pedir. Sí, vamos, básicamente porque tiene un poquito de sentido común, ¿verdad? Tiene tan sentido común como el mío con respecto a Estados Unidos. Si Estados Unidos dice que no quiere que vaya a España, no van ni los reyes ni nadie. Que yo me sé las estrategias hace ya cuánto tiempo hace que compartimos tertulias, las estrategias de balones fuera me las sé todas. Vamos a ver, la cosa es muy básica, hay una prueba, la prueba clave de todo esto, nosotros en lo que hay diario hemos localizado a un testigo directo presencial y él ha declarado antenotario, antenotario, que ocurrió lo contrario de lo que están diciendo los ministros, es decir, ha puesto en juego su puesto, su nombre, puede ser, puede ser fruto de querellas en caso de que su versión sea mentira y se ha arriesgado a cambio de nada, ¿vale? Y a cambio, sin embargo, luego están los ministros que se juegan su gobierno, es decir, eso sí que está claro que tienen un interés, pero quien tiene la prueba definitiva son esos mismos ministros y esos mismos ministros no quieren mostrar las grabaciones, hace un mes de esta historia y siguen las grabaciones ocultas, era tan sencillo como haber mostrado las imágenes y habernos dicho mira, fachas, periodistas enloquecidos, que es que salís de la caverna y no veis nada porque os deslumbra el sol, aquí están las imágenes, ala, ahora os metéis la lengua para adentro y ya está y os calláis porque sois una colección de inventores. Bueno, ya está. Al fiscal se lo van a tener que decir, que sí, pero Ricardo, tendremos todas las informaciones. Ricardo, ¿estarás conmigo en que era tan fácil que nos hubiesen pisado el cuello? ¿Por qué no sacan las imágenes? Porque se las van a vender a Netflix, se las van a vender a HBO y van a cobrar los derechos o porque les contradicen en todo y desmienten su versión. Está muy claro que sí, se demuestra a través de las imágenes que sí ha pisado espacio Schengen, que por cierto, es el que la Unión Europea establece, esa prohibición es espacio Schengen, no sé por qué se habla aquí y por qué no dicen España y por qué no dicen porque es que justamente lo que dice la Unión Europea y les dice a los estados correspondientes, ustedes tienen que prohibir la entrada de estas personas en el espacio Schengen, por eso hablan de espacio Schengen. Ahora, si se demuestra efectivamente con esas imágenes, hombre, no cabe ninguna duda que los ministros tienen que irse, pero inmediatamente no hay excusa. Como decía el otro, para lo Paul, para lo Paul que quiero esto grabado y petrificado. Perfecto, si han mentido y sí ha pisado espacio Schengen, es obvio, no tienen más remedio que emitir. Qué gran momento para irnos a publicidad y que todos ustedes reflexionen sobre lo que acaba de decir Ricardo. Grábenlo, ¿sabes? Con un cincel ahí tacataca, en la cabecera de la cama. Y cuando vuelvan otra vez a verle a Ricardo Martín aquí y las imágenes digan lo obvio, entonces en ese momento les permitimos a todos que en el WhatsApp nos manden mensajes diciendo Ricardo, exige inmediatamente la división de los ministros De los dos Solo dos Y de Pedro Sancheno De Pedro Sancheno Bueno, he quitado Nos vamos a Pulicía y volvemos ya La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel, ligamentos Cartílagos y tendones Es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo, a medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes, ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Por mí Y por Malik Y por Hassan Por Disha Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef, hacemos que las cosas sucedan ¡Suscríbete al canal! Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, o sea, antes de que sigamos con este escándalo, el escándalo Ábalos, el escándalo Marlaska, el escándalo Sánchez, el del Sigue. Y déjenme que les dé un consejo, un consejo que se llama Colacel, Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91, 446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Ricardo, te voy a poner a Pedro Sánchez, no te digo más, te permito un turno previo para que nos vayas haciendo de amortiguador, para ir asimilando. Está causado en esto, no tiene nada que ver con esto. Pedro Sánchez no tiene nada que ver en esto, su alianza con Pablo Iglesias no tiene nada que ver con esto. O sea, Adel se pasaba por aquí porque estaba preparando la Semana Santa. Es que tienen que demostrarse estas cosas, yo no lo sé, son deducciones. Podemos presiona, Podemos está haciendo para que la ministra de Exteriores diga que efectivamente Guaidó es el presidente, sí, sí, lo acaba de decir ayer. Sí, es el líder de la oposición. Presidente y jefe de la oposición. Es jefe de la oposición. Es todo a la vez. El primer mandatario hermafrodita. O sea, él es capaz de procrear. Es que es la realidad. Es que es la realidad. Allí siguen llamando el líder de la oposición, los suyos y a la vez es presidente. Entonces la ministra de Exteriores yo creo que lo ha llamado realmente por lo que es. Pero el presidente de gobierno yo creo que está en la estrategia. Está jugando a ver en esta la bolita, están haciendo de trileros y están viendo a ver cómo quedan bien tanto con Europa como con Venezuela. Porque sus acuerdos con Venezuela peligran tienen en el gobierno y nada más nada menos que a Podemos. Y tienen que tratar de mantener esas buenas relaciones al mismo tiempo que tienen que seguir manteniendo las buenas formas y las buenas caras con la Unión Europea. Que son quienes han dicho muy clarito que esto es un régimen y que el presidente encargado de Venezuela es Juan Guaidó al que el presidente Sánchez no recibió. ¿Quiénes están jugando a la bolita? ¿Sabes lo que te pasa Isa? Que a ti te pasa lo mismo o el mismo juicio que hace Pedro Sánchez sobre Abascal. Que es que realmente no queréis a Venezuela pero sois unos cínicos. Modo de ironía, atención. El interés del gobierno de España es auténtico. Es por el reencuentro y la democracia y la reconciliación de Venezuela. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes porfieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio. Aquí reconozco que a mí se me quita un poquito la gracia y mira que hoy estoy de buen humor. Pero escuchar a una persona del Partido Socialista, del mismo Partido Socialista que no reconoce por ejemplo a Leopoldo López siendo de la Internacional Socialista. Hay que ser cínico. Que son incapaces de actuar y de exigir en la Unión Europea las sanciones que merece una dictadura asesina. Que está asesinando a positores, a chavales, a estudiantes. Que está asesinando y matando, eliminando los sistemas sanitarios a un montón de gente. Que tiene en estos momentos el récord de saqueo a un país. Cuba está absorbiendo y robando literalmente el petróleo de Venezuela. Están alimentando todo el arco de lanzamiento comunista en base a empobrecer a un pueblo de un país que es rico. Venezuela es el país con las mayores reservas petrolíferas de todo el mundo y lo han saqueado. Que están utilizando a los bolichicos y a los boliburgueses para venir, entre otros países, a España. Robando a su pueblo. Que lo están aniquilando, quitándole medicamentos. Que lo están condenando a la pobreza. Y que una persona que no exige las sanciones teniendo capacidad para hacerlo en la Unión Europea, tenga las santas narices de poner en duda el supuesto amor y la supuesta defensa que hacen otras personas de Venezuela, me produce espasmos. Estos señores, el Partido Socialista, tienen la información de que ha hecho Morodo allí. Tienen la información de que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero allí. Y desde luego tenemos todos la evidencia de que están alimentando a dictadores. Y es de vergüenza que tenga las santas narices de tener ni la más mínima crítica con respecto al resto que están peleando con lo que pueden desde España por defender al pueblo venezolano. Desde España fracasó la operación de Aznar en su momento para echar... Ya sabía yo que la culpa era de la foto de los azules. Para echar, no, fracasó. ¿Cómo se me puede haber olvidado? Colaboró en un golpe de Estado contra el dictador en aquel momento Chávez y fracasó. Y todo el mundo lo sabe y está la prensa internacional sabiendo y diciendo, sí, se generó el golpe desde España y fue a Aznar. Luego en Cuba hubo un suceso amargo, triste, de otro líder, bueno, líder, o mandado por los líderes del PP, un señor, pues buena persona, Carromero. También intentó hacer algo contra el régimen de Cuba en nombre del Partido Popular, fracasó también. El Partido Popular siempre fracasa en los temas estos. Por tanto, yo creo que lo más decente es, mira, si os sumáis a la Unión Europea y os dejáis ya de meter esto de la política de Venezuela en la política nacional, y inundar esto de la basura, pues ya está. Ángel Carromero, que es amigo mío, si quieres te cuento un día qué es lo que fue a hacer allá. Era un mandado. Ayuda humanitaria fue lo que fue a hacer. Ángel Carromero fue a tener contacto con la oposición, cosa que no hace Pedro Sánchez, a llevar ayuda a la oposición mientras los está matando la dictadura cubana. Léete, Ricardo, léete su libro y luego opinas de lo que fue a hacer. Perdona, ¿un fracaso? Léete el libro antes de opinar. He hablado de él. No, 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 pero yo te estoy diciendo, pero me estás diciendo qué fue a hacer. Pero yo solo te estoy diciendo que te emplazo a que te leas su libro y veas qué fue a hacer y veas qué le hicieron a él allí. Y entonces cuando te lo leas opinas sobre qué hacía Carromero en Cuba. No, 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 lo he escuchado tres veces en una tele. Le respeto como persona. No, que no, que no, que te leas. El PP intentó hacer algo en Cuba y fracasó. El testimonio presentado por la familia Paya. Y fracasó. Y habéis fracasado porque pretendéis hacer cosas fuera de la lógica. Ricardo, pero vamos a no lanzar mensajes. O sea, yo en esta tertulia acepto todas las versiones, pero vamos a no lanzar mensajes que sean tal tipo de mentira que ya duele un poco. Lo digo porque Ángel Carromero no iba para montar nada, porque evidentemente ya me dirás tú qué capacidad tenía de montar nada Ángel Carromero. El Partido Popular no intentó nada a través de Ángel Carromero. A ese viaje, y te voy a desvelar una pequeña cosa, fue Ángel Carromero. Ese viaje me lo ofrecieron a mí dos meses antes y por la acumulación de trabajo yo no pude ir. ¿Sabes a lo que íbamos? A contactar con la oposición. Claro, bueno. La oposición de países dictatoriales en los cuales les machacan. Por cierto... ¿Es hacer política? Sí, sí, perdóname. ¿Es hacer política? Entre las cosas que machacan, machacan a la mujer. Entre las cosas que machacan, machacan a la identidad sexual que tú quieras tener. Entre las cosas que machacan, machacan la vida. Entre las cosas que machacan, machacan tu sentimiento político. Machacan la libertad de expresión. Machacan tu capacidad de acumular cualquier tipo de propiedad privada. Machacan tu desarrollo como persona. Machacan tu pensamiento. Machacan todo. Y Ángel Carromero iba para hablar con una gente con las que ni los de Podemos ni los de este Partido Socialista hablarán nunca. ¿Sabes por qué? Porque son demócratas y prefieren hablar con los dictadores. ¿Sabes quién estaba simultáneamente allí hablando, eso sí, con los dictadores? José Luis Rodríguez Zapatero. Porque era presidente, ¿no? ¿Sabes quién más estaba? Moratinos. ¿Ministro de quién? De José Luis Rodríguez Zapatero. Con Cuba ha hablado Fraga y ha hablado mucha gente con Cuba. Y se ha hablado siempre con Fidel Castro desde España tranquilamente. Entonces, yo lo que digo es que, por supuesto, la dictadura es condenable. Por supuesto, nadie puede estar, ningún demócrata puede estar con la dictadura cubana ni con la dictadura de Venezuela. Pero que el PP se mete por ahí a hablar con la oposición, a hablar con no sé quién y fracasa. A defender la libertad. Y fracasa. A defender la libertad, Ricardo. Porque a vosotros a la izquierda se os olvida que existe un derecho fundamental por encima de vuestro... Lo hacéis para meter líos aquí a la izquierda. Lo hacéis para meter líos a la izquierda. Y creemos en el derecho de los pueblos a expresarse libremente. Ya que no haya... Como yo. ...dejeciones totalitarios. No, no. Como tú no. Yo creo igual que tú en la democracia. Y estás apoyando... Y estás apoyando... Y vosotros estáis negociando y sentando y recibiendo a Delcy, por favor. ¿Qué hace la izquierda en este país? ¿Recibir a Delcy? ¿Vosotros queréis meter el lío a Delcy? ¿Vosotros queréis meter las manos manchadas de sangre? Vicente y Cristiano, por favor. Sí, sangre vuestra. Ricardo, mira, la izquierda no hace falta que nadie le tienda trampas. Se las tienden ellos solitos. Aquí tienes un claro ejemplo. Es altamente inmoral la actitud del señor Sánchez. Esta precisamente, que hemos escuchado, ¿vale? Cuando todo el mundo sabe que se está destruyendo a todo un pueblo en Venezuela para acabar financiando todos los populismos de extrema izquierda en toda Latinoamérica. Dicho esto, todavía hay que tener más narices para pretender echarle la culpa a Vox cuando el único inmoral es el señor Sánchez, que ha sido capaz de pactar precisamente con los cofinanciados de estos señores aquí. Es decir, los señores de Unidas Podemos. Cuando ha sido capaz de pactar con terroristas. Cuando ha sido capaz de pactar con tal de él mantenerse. Y lo que es peor, en referencia al tema de Venezuela, decir una cosa y la contraria, como ya desgraciadamente este señor nos tiene bastante acostumbrados. Desde luego, lo único que hay vergonzoso es la actitud de no condenar lo que está sucediendo, de no reconocer lo que internacionalmente está reconducido. Y desde luego, yo no me creo que a este señor le importe ni lo más mínimo lo que está pasando. Nosotros lo metéis siempre en el debate de Venezuela en España para fastidiar a la izquierda. No os interesa nada Venezuela. No hace falta si lo fastidiáis solos. Creo que en el debate de Venezuela hay muchas razones para debatir sobre Venezuela, entre ellos porque es un país hermano y porque hay muchísimos venezolanos en España que han venido a vivir y que desde aquí pelean por la libertad del pueblo venezolano. Y yo estaba en un medio de comunicación, en una tertulia de radio esta semana, justo a la vez que estaba la sesión de control al gobierno el miércoles, que en esa intervención que nos has puesto fue cuando Pedro Sánchez llamó a Guaidó líder de la oposición y no presidente encargado. Y la verdad, lo que vemos es un giro en la política del gobierno respecto a Venezuela porque fuentes de Moncloa dicen que Guaidó no ha sido capaz de garantizar unas elecciones libres en Venezuela durante un año y además ellos compran el mensaje de Maduro porque en la reelección de Guaidó, pues como no pudieron acceder los diputados a la Asamblea, pues no pudieron votar, o sea, no pudieron reelegir a Guaidó y cambiaron de presidente. ¿Tú te imaginas que ocurriera esto en España, que el día de la investidura impidiéramos que entrasen tres diputados, que era lo que hacía falta para que Pedro Sánchez no saliera presidente al hemiciclo, que no entrasen tres diputados y que no saliera presidente, ¿cómo nos pondríamos en nuestro país? Pues eso está ocurriendo en Venezuela. Y eso está ocurriendo en Venezuela y antes has dicho una frase que para mí es importante porque has hablado de la dictadura de Cuba y has hablado de la dictadura de Venezuela y eso es lo que hay que decir claramente. ¿Venezuela hay o no hay una dictadura a día de hoy? Porque a veces parece que no lo hay. Sí, hay una dictadura, ¿cómo se sale de las dictaduras? Aquí había una dictadura y se salió de esa dictadura y precisamente no fue penando a los que estaban en la dictadura, se pactó con ellos, se pactó con el franquismo y salimos afortunadamente. Y la mayoría de las familias que estaban entonces detentando el poder económico siguen en el elibios 35. Yo te digo una cosa. Por tanto, se llegó a un acuerdo con el franquismo y allí se tendrá que llegar a un acuerdo con el madurismo y con la dictadura para salir y salvar al pueblo. Y se tendrá que llegar a un acuerdo y no hay otra vía. Esta es una de las visiones. Pero yo te puedo decir, en Europa tenemos que tener una postura conjunta. Cristiano, te devuelvo la palabra, de verdad, pero déjame que veamos cómo se lo toma Nicolás Maduro porque si la versión que está diciendo en este momento Ricardo Martín fuese cierta, digo yo que habría algo de respeto, una gota por parte de Nicolás Maduro. Vean las imágenes. Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gay. Así que no tiene nada fuera de lo normal. Fuera de lo normal. La derecha española cree que todavía Franco está vivo. Creen, la derecha española actúa como que Franco está vivo. Y ellos son los voceros de un gobierno franquista. Y entonces, si va la vicepresidenta, Delcy Rodríguez España, hay que detenerla, humillarla y expulsarla a patadas de España. Esa es la visión del franquismo, de vos y los extremistas de derecha de ella. No sabía yo que la Unión Europea era franquista, porque las sanciones son de la Unión Europea. Esperamos, Ricardo, te devuelvo la palabra, Cristiano. Veo que estamos consiguiendo, si tu tesis fuese cierta, veo que los estamos atraiendo hacia la democracia. O sea, les falta cachondearse abiertamente y hacer el club de la comedia con España. Yo creo que tiene razón, Ricardo, en plantear el debate de cómo vamos a salir de la dictadura. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano lleva muchísimos años sufriendo y cuando vemos un rayo de esperanza, porque yo estaba en la Puerta del Sol el día que nombraron a Guaidó presidente encargado, y eso era una fiesta, porque se veía la luz al final del túnel, y sin embargo, es verdad que no acaba Maduro de salir del Palacio Miraflores. Pero, lo que no podemos hacer como país, como España, es ir en contra de la Unión Europea. Tenemos que tener una postura conjunta y, sinceramente, a Nicolás Maduro hay que acorralarle para que salga de Miraflores. Se buscará el acuerdo que sea, pero él lo que no se puede sentir es protegido. Él lo que no puede estar riéndose de nosotros, como sale en este vídeo, riéndose de la comunidad internacional, riéndose de la Unión Europea, riéndose de todos los que están intentando decir a esta señora, oiga, usted es un dictador, usted está haciendo sufrir a su pueblo, usted dispara contra su pueblo, usted está matando a la gente en Venezuela, está muriendo de hambre. O sea, por favor, entonces, con este señor, este gobierno, yo, de verdad, no entiendo la postura de Zapatero. Es que no lo entiendo, porque es que ya muchísimos tiempos en el Palacio de Miraflores está este señor, vamos, agarrado al sillón de presidente y esa vía no lleva a ningún lado. Tampoco soy partidario de la vía armada, pero tampoco soy partidario de decir que la vía armada esté completamente descartada, porque tú tienes que mantener todas tus cartas. Pero la Unión Europea tiene que estar en su conjunto, al lado de Guaidó, y quien tiene que liderar este discurso de la Unión Europea es España. España tiene que tener un papel fundamental. Y España ahora mismo es el único país de los cinco mandatarios de la Unión Europea que recibieron a Guaidó en la pasada visita que tuvo a Europa. Dentro de los cinco no estaba Pedro Sánchez. Canadá empieza a hablar ya con Cuba para ver cómo arregla esto. Si aquí se plantea que el gobierno español lo que habla es con Cuba para ver si se acaba esto, los señores del PP empiezan a acusar ya a Pedro Sánchez de ser cómplice de los dictadores. Tú mencionabas, Cristiano, lo que ocurrió para que no ratificasen a Juan Guaidó como presidente, por cierto, que está designado por el mecanismo constitucional venezolano, por cierto, de una constitución reformada por el propio chavismo, pero ya no les valen ni sus propias trampas. Bueno, tú mencionabas que hubiese ocurrido si tres personas no se les hubiese dejado entrar para que no votasen. ¿Y si se empieza directamente a no aceptar las preguntas? Porque eso ya está ocurriendo. El otro día a Vox, cinco preguntas trasladadas sobre la financiación ilegal de Podemos fueron borradas. A través de la mesa fueron borradas para que no se pudieron hacerlo. Explica así Iván Espinoza de los Monteros. El grupo de Podemos ha cometido también un acto realmente singular, que ha sido convencer al Partido Socialista de que no se admitan cinco preguntas que Santiago Abascal había preparado y que son perfectamente pertinentes respecto a iniciativas que ha tomado Podemos en los últimos tiempos. De una manera completamente irregular han eliminado esas preguntas del próximo pleno y por tanto se está contribuyendo una vez más a que el Ejecutivo no pueda ser controlado por el Legislativo. Este sentido absolutamente totalitario del poder, que abarca todo, que impide que se ejerza ningún tipo de control, hoy se ha vuelto a ver en esta mesa. Esas preguntas, vamos a irnos a publicidad, volvemos y seguimos hablando de esto, pero esas preguntas hablaban de las investigaciones que tiene lanzada la Fiscalía General de Bolivia, que ha citado ya a Íñigo Rejón, a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, a Baltasar Garzón y a José Luis Rodríguez Zapatero. Les ha citado ya, por cierto, está cursada ya directamente esa solicitud a la Fiscalía Española. Tenemos un convenio de colaboración judicial con Bolivia. Si lo incumplimos nos estaríamos saltando y nos estaríamos enemistando con otro país más, con Bolivia. Y la solicitud viene precisamente por los indicios más que sobrados de que Evo Morales ha pagado con un blanqueo de capitales, con una malversación de caudales públicos, desde allí ha pagado dinero para la formación de Podemos. El Tribunal Supremo Venezolano en el exilio tiene otra investigación lanzada similar con el dinero de Venezuela. El propio Tribunal Supremo Venezolano en el exilio ha incorporado un posible pago a Podemos procedente de las comisiones del caso Odebrecht. Están hablando ya directamente, ya se ha incorporado la pata de investigación de Ecuador porque se le habría pagado desde fondos directamente un programa que se llama Programa Prometeo que habría utilizado Rafael Correa para inyectar dinero a través de una fundación que se llama Celag, que, oh, qué casualidad, tiene presencia de gente de Podemos. Todo eso se está investigando. Sobre esos puntos de financiación ilegal era sobre lo que preguntaba Vox, que se hizo en el Parlamento Español, no en el venezolano, fueron borradas las preguntas. ¿Os parecerá muy democrático en el Partido Socialista, Ricardo? A mí me parece una auténtica barbaridad lo que empieza a ocurrir y las prácticas que se empiezan a ver en el Parlamento Español. Si es ilegal, como está tan acostumbrado Vox a ir a los tribunales todos los días, pues también irá con esto a los tribunales todos los días. Tiene trabajando a la justicia. Vamos a publicidad y lo comentamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. UNICEF. 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 Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.